Muchísimas gracias al doctor Adolfo Ciudad, especialista y brillante expositor. A continuación, el doctor Juan Vázquez Quispe, docente universitario, ex asesor del Viceministerio de Trabajo. Doctor Juan Vázquez. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación al congresista Manuel Dagmer y a todo el equipo que lo acompaña en la organización de este importante foro y también darme la oportunidad de compartir la mesa con destacados especialistas en materia laboral y también en materia económica. Bueno, efectivamente creo que coincido con muchas de las opiniones que han expresado los que me han antecedido, las exposiciones que me han antecedido y creo que mi papel más bien es aportar en algunas conclusiones en esta reunión, con el ánimo en todo caso de contribuir al debate. Definitivamente lo que está en debate en este momento es la política laboral predominante por lo menos en los últimos 20 años en el país. Yo creo que esta política laboral que ha predominado en los últimos 20 años, como bien se ha manifestado, es obviamente una política precarizadora, es decir, una política contra los intereses de los trabajadores. Eso está lo suficientemente claro. Puesto que, desde mi punto de vista, lo que ha sucedido en el Perú no es una reforma, porque yo entiendo que la reforma es para avanzar. Lo que ha sucedido en el Perú es una contrarreforma laboral. Y una contrarreforma porque está hecha por aquellos que han controlado el poder o por lo menos de aquellos que han venido manteniendo el control del poder. Es decir, han implementado un conjunto de medidas legislativas desde el manejo del poder que ellos han tenido para garantizar sus intereses. En contra de la mayoría. Entonces, por lo tanto, desde mi punto de vista, no estamos frente a una reforma, sino más bien frente a una contrarreforma, puesto que está afectando o ha afectado por lo menos a la gran mayoría que son los trabajadores. Y esta contrarreforma laboral se sustenta, como bien se ha manifestado, sobre un principio, que es el principio de la flexibilización. ¿Y qué significa la flexibilización para los trabajadores? La flexibilización para los trabajadores significa, obviamente, la reducción de sus derechos, la denaturalización de sus derechos, la denaturalización de la relación laboral, puesto que la relación laboral como obligación jurídica o como relación obligacional, supone que ambas partes asumen obligaciones, tanto el empleador como el trabajador. Y esta relación obligacional, que es una relación de subordinación, en realidad los derechos laborales en esa relación alcanzan carácter compensatorio. Y digo compensatorio, puesto que quien dirige la relación laboral es el empleador. El empleador tiene el control total de la relación laboral. Entonces, los derechos laborales aparecen como garantías frente a esa capacidad de manejo del poder del empleador para garantizar el principio de igualdad. Porque no podemos hablar de una relación jurídico-laboral si no se garantiza el principio de igualdad, por lo menos en el ámbito jurídico. Y cuando hay una denaturalización de los derechos laborales y cuando hay una restricción del derecho laboral, obviamente ya no estamos hablando del respeto al principio de igualdad, sino más bien estamos hablando de un predominio, en este caso del empleador, que finalmente tiene todas las condiciones en su favor. Entonces, la flexibilización laboral finalmente implica la desnaturalización de la relación laboral y obviamente para los empleadores implica necesariamente el establecimiento o deshacerse de los costos empresariales. ¿Y qué constituyen los costos empresariales? Obviamente las obligaciones como empleador. Lo que quiere decir el pago de las remuneraciones necesarias, porque la Constitución, desde mi punto de vista, habla de una remuneración necesaria, no básica, sino necesaria, lo que implica que esta no debe permitir la satisfacción de nuestras necesidades básicas. La obligación del pago de las gratificaciones, compensaciones, etc. Es decir, las obligaciones, las obligaciones laborales para el empleador en realidad se convierten en costos empresariales. Y supuestamente el principio de flexibilización significa para el empleador, obviamente, deshacerse de esos costos. Entre tanto que para los trabajadores la flexibilización significa, obviamente, como dije, la restricción de sus derechos, el recorte en algunos casos, y la desnaturalización incluso de la propia relación laboral. Entonces, el principio de flexibilización que ha predominado en los últimos 20 años, en realidad, ha sido un principio que atenta directamente contra los intereses de los trabajadores. Pero finalmente, dentro de ese atentado contra los intereses de los trabajadores, no sólo ha sido en el ámbito privado, sino también ha sido en el ámbito público. No olvidemos, como aquí ya se ha manifestado, de que dentro del proceso de la administración pública también ha habido lo que se conoce como la reforma de la administración pública. Yo digo que no es la reforma de la administración pública, sino la contrarreforma de la administración. Porque en materia laboral, los trabajadores del sector público también han sido recortados sus derechos, han sido denaturalizados. No nos olvidemos, por ejemplo, que el famoso contrato de servicios no personales, que fue un contrato que se implementó en la década de los 90 por el gobierno de Fujimori, fue un contrato civil que, obviamente, aquellos que estuvieron sometidos bajo este mecanismo jurídico, en realidad ni siquiera habían alcanzado la condición de trabajador, puesto que estaba en una situación de plena precariedad total. Entonces, ese criterio, esa lógica de la precarización de los derechos laborales, tanto en el ámbito público como privado, ha predominado en los últimos 20 años. Y como parte de ese proceso de precarización, también, como se ha manifestado aquí, es el contrato administrativo de servicios y también el régimen del servicio civil. O sea, en conclusión, en el ámbito público, tenemos una política orientada a restringir o denaturalizar los derechos laborales, tanto y disminuirlos, tanto los derechos individuales como colectivos. Y también lo vamos a encontrar en el ámbito privado. Es decir, la implementación de los regímenes laborales especiales, que hoy día predomina la existencia de los regímenes laborales especiales, obviamente tienen ese objetivo, tienen esa finalidad, también precarizar o restringir los derechos laborales. Entonces, en conclusión, los últimos 20 años hemos tenido, en todo caso, un proceso de contrarreforma laboral que ha atentado directamente contra los intereses de los trabajadores. Pero ¿quiénes han resistido frente a esa contrarreforma? ¿Quiénes han resistido a esa ofensiva empresarial? Que creen que los derechos laborales constituyen costos y no más bien mecanismos que permiten la realización individual y social de los trabajadores. Han resistido los sindicatos. Los sindicatos son los que han resistido, las federaciones, las confederaciones, los dirigentes sindicales. Muchos de ellos incluso han sido víctimas, incluido casos de atentados. Entonces, yo creo que el papel de los sindicatos ha sido muy importante, por lo menos de resistencia, contra esta política ofensiva, ¿correcto?, empresarial, contra los intereses de los trabajadores. En ese sentido, el papel del sindicato es fundamental e importante. Y lo que ha sucedido, más bien, creo yo, que parte de la estrategia contra los intereses de los trabajadores, ha sido precisamente debilitar los sindicatos, dividirlos. O sea, la ley de relaciones laborales colectivas, al establecer, por ejemplo, el sindicato de empresa, y al establecer el proceso de negociación colectiva de empresa, obviamente lo que ha generado es una dispersión. Entonces, la estrategia empresarial no sólo ha estado orientada a precarizar los derechos, a restringirlos, sino fundamentalmente debilitar a una de las instituciones más importantes que tiene el movimiento, o por lo menos los trabajadores, que es el sindicato. Y en ese sentido, creo que a pesar de las profundas debilidades que ha existido en los últimos 20 años, los sindicatos han cumplido un papel significativo en la defensa de los derechos laborales. Por último, para no extenderme aún más, puesto que mi intervención es a modo de conclusión, obviamente lo que quería manifestar es que la contrarreforma laboral, la contrarreforma laboral, fundamentalmente afectaba a los jóvenes, fundamentalmente a los jóvenes. Si no veamos los contratos administrativos de servicios, veamos la composición de los trabajadores estatales, los trabajadores del régimen laboral 276 superan los 50 años. O sea, los trabajadores que tienen una estabilidad dentro de la administración pública están sobre los 50 años, más o menos. O sea, están a puerta de jubilarse. Y los trabajadores jóvenes están bajo el régimen CAS. Lo que quiere decir que la estrategia en el marco de la administración pública es la muerte de la estabilidad laboral, correcto, de forma, por inanición, o sea, de forma natural, aparentemente, puesto que no hay nombramientos, no hay concursos, etc. Entonces, la política laboral en el ámbito público ha afectado a los trabajadores jóvenes públicos. Porque los trabajadores jóvenes, o sea, menores de 40 años, o sea, 40 años para abajo, están bajo un régimen especial, que es el régimen CAS, y que obviamente, bajo la figura de terminación del contrato, obviamente se encubre el despido. Y si nosotros revisamos todos los regímenes especiales, tanto en el ámbito textil como en el ámbito agroindustria, etc., vamos a encontrar que la gran mayoría de trabajadores también son jóvenes. O sea, conclusión, todos estos últimos 20 años, por lo menos, lo entiendo así, la contrarreforma laboral ha sido contra los trabajadores jóvenes. Es decir, al final, no sólo la ley del régimen laboral juvenil ha afectado a los jóvenes, sino casi todos los regímenes laborales que finalmente han flexibilizado y reducido y precarizado las relaciones laborales. Pero lo que ha sucedido en estos últimos días o últimas semanas es significativo e importante. ¿Por qué? Porque los jóvenes, a pesar que todo el proceso de contrarreforma laboral los ha afectado, o sea, ellos no han considerado en todo caso como parte de su agenda. Pero sin embargo, estos últimos 30 días, por lo menos, o 60 días en el país, los jóvenes han incorporado el tema de la defensa de los derechos laborales como parte de su agenda y eso creo que es importante en estas manifestaciones. Gracias. Muchas gracias al doctor.